Hola, no se pierdan el laberinto de los famosos. Soy Jorge Ortiz de Pinedo, me voy a enredar en este laberinto y voy a tratar de salir de él lo mejor librado posible. Jorge Ortiz de Pinedo, laberinto de los famosos, no se lo pierdan. Entendamos el peligro que representa seguir dejando el poder en manos del hombre que lo ha ostentado durante 30 años. Por su séptima reelección, la paz de la que tanto se presume está basada en la opresión, ahogando en sangre cada impulso libertario. ¡Viva la no reelección! Bien, pues en esta ocasión quiero decirles que es un honor para mí estar acompañada de un primer actor, de alguien que queremos muchísimo aquí en Guadalajara y que el día de hoy está dispuesto a perderse en este laberinto de los famosos. Maestro Ignacio López Arzo, bienvenido. Gracias, muy amable. Siempre es un placer venir a Guadalajara. Es un público que me ha tratado siempre muy bien. Es un público hecho al teatro. Pasé gran parte de mi niñez aquí, en el Colegio Jalisco de los Maristas. Eran, ¿verdad? Maristas se llaman. Pues estos curas maristas fueron mis maestros en toda la primaria. Después ya tuve que irme a donde estaba mi padre y mi familia. De aquí me fui a Valle de Bravo, luego al seminario, luego me fui de Bracero, luego estuve de soldado un año en los cuarteles y en fin, luego ya me dediqué al teatro. Mire, usted es un santo, pero su sotana se le está cayendo a pedazos. Sus zapatos están peores que los míos. Va a llegar un día en que no pueda decir misa por falta de vino de consagrar. Y es que aquí nadie da limosna, padre. No juzgues a mis peligreses. Son los hijos que Dios me dio. Pues perdóneme, pero ¿qué hijos? Un regalo de Karina por mi cumpleaños, que fue el jueves pasado, el día 15, que cumplí 90 años. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Qué tantas cosas le puede uno agradecer a la vida después de tener salud, después de tener un trabajo tan maravilloso que la gente le quiere tanto, que su familia, sus nietos, sus hijos, tener salud? ¿Qué bendición tan grande? Así es. Siempre amanezco sorprendido de vivir un día más y de vivirlo bien, de vivirlo sano, lúcido, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de seguir gozando de lo que me gusta, de lo que gozo, que es mi trabajo como actor, tanto en cine, en teatro, en televisión. Afortunadamente no he dejado de ser buscado, contratado, de tener trabajo con productores de teatro, de televisión. De manera que mis 90 años los he cumplido con gran gusto, muy bien acompañado y muy bien, en un estado de salud muy conveniente. No le voy a invitar nada. Caray, amigo, ese animal se ve muy sabroso. Vamos a hacer un trato. Si me das un muslo de ese guajolote, nada más, yo te regalo mis escuelas de plata. ¿Yo para qué quiero escuela? No cabe duda que hay suerte, que la suerte existe, que a mí me ha acompañado siempre, pero si tienes mucha suerte, pero no tienes autodisciplina, no eres cumplido, no eres disciplinado y ordenado, pues la suerte no sirve de mucho, ¿verdad? Don Ignacio, dicen que en la vida uno nunca debe de quedarse con ganas de nada, de decirle te quiero mucho, te admiro mucho, de hacer las cosas que uno desea, tomarse un café, salirse a por un tequila, hacer nada o hacer mucho. ¿Usted cree que en todos estos años se ha quedado con ganas de hacer algo artísticamente? Sí, siempre tengo ganas de seguir haciendo cosas y he tenido también la fortuna de encontrar el empresario adecuado, como es en este momento este muchacho que es maravilloso. Pues este es un empresario que me vuelve a contratar, pues qué bueno y que me ofrece una obra interesante y que me llaman en la televisión y que hay proyectos para cine, en fin, qué bueno, ¿no? Yo creo que si está en casa, él se está aburrido y yo creo que no, no se va. La paso muy bien en mi casa con mi familia, el día del cumpleaños que Karina me... Karina, Karina o Karen, Karina. Tengo una nieta, Karina, que es bailarina. A mí también me gusta bailar. Estupenda. Es alta, así, como usted. Es guapa, como usted. Y es una bailarina formidable, sí. Muy bueno, pues tiene de dónde sacar la avena artística, ¿no? De toda la familia. Bailarina de clásico primero y ahora baila tango. Qué padre. Tengo un nieto que es Antonio Sánchez, que está ahora de moda porque lo ha puesto en circulación en el cine y en el mundo artístico, en festivales y en todos lados. La película esta última de González Iñárritu, que tiene ya muchos premios, que tiene creo que nueve nominaciones para los Óscares y en fin, que estuvo nominada para los Globos de Oro y que acaban de ganar otro premio de la crítica. Pues mi nieto es un baterista sensacional que está considerado entre los mejores, cinco o diez mejores del mundo y que gira por todo el mundo. Ya le ha dado 20 vueltas al mundo con muy buenos empresarios y con muy buenos compañeros. Con Pat Matini, que es un guitarrista sensacional de jazz moderno y su batería preferida es con mi nieto Antonio. Y aparte uno de sus hijos con un extraordinario papel en El Señor de los Cielos. ¡Ah! ¡Cómo lo estuvimos odiando! Pero ¿cómo me recuerda a usted su voz, su cara, la presencia en el escenario? Juan Ignacio, que es un actor estupendo y que le han faltado oportunidades solamente eso. Pero él tiene mucha calidad como actor, también tiene la disciplina y tiene la fuerza de voluntad para estar donde debe estar y para aprender y para cumplir con su trabajo. Todo es muy buen actor y muy cumplido y muy profesional. Pues a darle gracias a la vida que le permite ver a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia triunfando y sobre todo siguiendo esta vena artística que a usted tanto le gusta, don Ignacio. Sí, bueno. Así es. Don Ignacio, yo le agradezco muchísimo este tiempo. Sabe que lo queremos muchísimo aquí en Guadalajara y vamos a disfrutar al máximo su presencia en escena aquí en La Perla Tapatía. Gracias, Karina. Muchas gracias por estas bellas flores. Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo. Y bueno, encantado una vez más de estar en Guadalajara y estar también acompañado. Gracias, maestro. Amigos, ¿han oído hablar del laberinto de los famosos? Yo no, pero ahora estoy aquí en el laberinto, no de los famosos, yo nomás estoy en el laberinto de una señora que se llama Karina. Véanlo, es un programa padre, óiganlo. Les va a gustar. Les mando un saludo muy cariñoso a su amigo José Carlos. Gracias. Gracias. Luis Miguel, Tour México dos mil quince. Cinco de marzo, veintiuna horas, Auditorio Telmex, boletos, ticketmaster y taquillas del auditorio. Así se lleva México en la piel. Ciosa presenta. En IT somos diferentes, nos atrevemos, innovamos, formamos líderes. Construimos un espacio donde coinciden la inteligencia y la actitud de saber vivir. Creamos experiencias que enriquecen las vidas de nuestros alumnos. Kinder, primaria, secundaria y preparatoria. IT, mentes con actitud de vida. ITC.edu.mx Un gran artista, un gran lugar. Mark Anthony, en concierto, cambio de piel World Tour. ¿Cómo me cambio de piel? Estadio OVNI Live. Sábado, siete de febrero, veintiuna horas. Venta de boletos, sistema ticketmaster y taquillas del estadio. La propuesta musical indecente de Romeo Santos vuelve a Guadalajara. No te pierdas el show del artista latino más sobresaliente. Romeo Santos. Estadio de Béisbol, Charros de Jalisco. Seis de febrero, veintiuna horas. Romeo Santos. Boletos en ticketmaster y taquillas del estadio.